¡Buenos días! Estamos en el día 5 de lo que como en un día. Hoy sí vamos a ir a la oficina, se me hizo un poquito tarde, entonces voy a agarrar algo rapidito. Yo creo que voy a volver a agarrar el queso cottage con fruta y almendras. También me voy a llevar un hummus y esta zanahoria que tengo en este papel aluminio. Allá la voy a cortar. Debe ser 10 cumpleaños de mi hermana y vamos a ir a comer a la playa, vamos a comer jaivitas. ¡Vámonos! En el camino a la playa me comí unos poquitos de chicharrones porque la verdad ya traía mucha hambre. Llegando comí un poco de totopos con salsita y después mi hermana pidió unos ostiones, pero a nadie nos gusta, entonces ella sola se los comió. Mi papá pidió para todos este pescado zarandeado y no manches, estaba súper rico. Me gusta comerme el pescado con un poquito de mayonesa, salsa huichol y jugo de limón. Les no había jaivitas, pero el pescado está muy bueno. Adjunto foto para los que no conozcan las jaivitas. Después como a las 6 de la tarde en la oficina partimos rosca de reyes y tomamos chocolate caliente. Para cenar mi papá asó unos cortes y lo comimos con un poquito de cebollas asadas. También me comí una quesadilla de maíz bien doradita. Todos los años le hago este pastel de zanahora a mi hermana, es su favorito. Ya tengo el video en mi TikTok y también lo subí en Shirts a mi YouTube. Esto fue todo por el video de hoy y nos vemos mañana para ver qué como en el día 6. Bye!